Por la dureza de vuestro corazón, permitió Moisés que repudiarais a vuestras mujeres. El plan original de Dios, el plan original del matrimonio, de la familia, es un plan en el cual el ser humano es capaz de reproducir los rasgos del amor divino en el amor humano. De tal manera que la iglesia siempre ha enseñado que el sacramento del matrimonio es un signo del amor de Cristo por su iglesia. Un amor que es fiel, un amor que es capaz de amar a la otra parte, Cristo siempre ama a su iglesia y a los miembros de la iglesia con sus debilidades. Y por eso, como es el plan original de Dios, el divorcio, la separación, el repudiar a una mujer como se hacía entonces en tiempos de Jesús, no entra en el plan de Dios. Entra en el plan del pecado y cuantas veces en tantas familias sucede el dolorosísimo hecho de la separación, porque una de las partes no está dispuesta a cumplir su compromiso, a vivir con madurez ese amor esponsalicio, hiere, hace daño y se rompe el plan de Dios. Cuanta gente sufre tantísimo por eso, cuantos buenos cristianos han visto alterado su vida, porque la otra parte pues no ha querido vivir en fidelidad a la ley de Dios, vivir en fidelidad superando tantas dificultades, tantas crisis. Hoy dicen que el matrimonio está en crisis porque la gente no aguanta y no es tan crisis el matrimonio, el plan de Dios sigue siendo maravilloso, pero la dureza del corazón, es decir, la inmadurez que hay en nuestro tiempo, hace que muchos compromisos matrimoniales fracasen. No hay que juzgar. Cuanta gente, por desgracia, pues ha tenido que padecer esa situación y no se tiene que buscar siempre culpables, quién es el malo, quién es el bueno, quién es la mala o quién es el bueno, sino que intentar efectivamente provocar en las personas que tienen que vivir esa vocación tan bonita que es el matrimonio cristiano, provocar el respeto, provocar la comprensión, provocar el perdón, es decir, que los rasgos del amor divino sucedan en el amor humano. Por eso a todos aquellos que escucháis hoy la palabra de vida que habéis vivido, que queréis vivir o que estáis viviendo el matrimonio, pedidle al Señor esa gracia, de decir de algún modo, Señor, cómo me gustaría querer a mi cónyuge como me quieres tú, cómo me gustaría reproducir hacia él los rasgos que tú vives conmigo, porque en definitiva esa es mi vocación. Decía el Papa Francisco que los esposos cristianos están llamados a reproducir los rasgos del amor de Cristo crucificado, el amor que Cristo experimenta en la cruz por la humanidad. Es una vocación bien bonita, es una vocación bien difícil y por desgracia muchos se rinden, muchos abandonan, muchos lo dejan y muchos incluso hasta hacen daño. Pero aquellos que el Señor se ha concedido conocer esta llamada tan bella a reproducir su amor, contamos con la gracia del Espíritu Santo. Que esa dureza del corazón desaparezca de las familias, que esa dureza de corazón por la cual Moisés permitió ese repudio a la otra parte, que no suceda en nosotros para que efectivamente seamos una imagen del amor divino, del amor de Cristo por su iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!